Vestir a personas con movilidad reducida puede ser una tarea desafiante y a menudo incómoda tanto para la persona que viste como para la persona que es vestida. Muchas prendas de vestir están diseñadas sin tener en cuenta la flexibilidad y las necesidades específicas de quienes tienen movilidad limitada. La falta de adaptabilidad en la ropa convencional puede convertir un acto cotidiano en una experiencia engorrosa y frustrante. Esta situación no solo genera incomodidad física sino también emocional, tanto en la persona que recibe la ayuda como en la que lo proporciona. Careno nace para dar solución a este tipo de problemática. Se trata de una prenda de vestir equipada con un sistema de apertura y cierre muy sencillo que incluye dos cremalleras frontales de fácil manipulación. Esta prenda está diseñada para facilitar a un cuidador el acto de vestir a una persona con problemas de movilidad a la vez que facilita que dicha persona pueda vestirse por sí misma, permitiéndoles mayor autonomía e independencia. Careno puede resultar sumamente útil para niños pequeños o bebés o incluso en situaciones específicas como quitarse el abrigo en el coche. Cuenta con dos aberturas laterales dividiendo la prenda en una parte frontal y una parte posterior unidas en la zona superior de los hombres, lo que permite vestir a una persona introduciendo la cabeza por el cuello. Su capacidad de adaptación a prendas infantiles beneficia a los bebés al evitar posibles lesiones en los brazos durante el proceso de vestirlos. Diseño adaptable a personas de diferentes edades y géneros, conservando su estructura distintiva y ofreciendo variedad de diseños. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante web en www.lafábricadeinventos.com. Otro 964 47 45 o mediante web en www.lafábricadeinventos.com. Gracias.